en Río Negro Santander se está realizando adecuaciones al hospital San Antonio, donde solamente se atenderán casos de contagio por COVID-19, siguiendo todos los protocolos establecidos. La administración municipal de Río Negro adelanta en las instalaciones de la S San Antonio la adecuación del sector de geriatría, espacio que se encontraba abandonado y sin ningún uso, con el fin de adaptarlo como un espacio de atención de posibles pacientes COVID en el municipio. Inicio a la obra de adecuación de una infraestructura que va a ser solamente para atender posibles casos de COVID. Se está adecuando con toda la normatividad que ellos requieren para la atención de estos pacientes. La inversión realizada por el municipio de Río Negro es de 90 millones de pesos y en este lugar se tendrá la capacidad de albergar 15 camas con todas las condiciones de bioseguridad requeridas. Acá vamos a contar con 15 camas, vamos a contar con una sala de espera y con un consultorio para atender estas personas. La finalidad es que Río Negro tenga exactamente un sitio en donde se puedan atender todos los pacientes que posiblemente puedan llegar a esta institución. La adecuación de esta área de la S San Antonio incluye la intervención de paredes y pisos, reposición de la red eléctrica y red hidráulica, todo de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta los protocolos de atención a pacientes COVID-19. ¡Gracias! Trob wijnt convocificándolo a la directamente a la La innovación de la ecológico-ind Aparter Trabaja Phillógico… Gesicht